Bueno, pues muy buenas a todos, soy Javier y creo que no me han de llamar a la puerta. No, pues no llaméis. Y hoy os traigo aquí un nuevo vídeo de la flauta, después de 5 intentos de grabar, porque nunca puedo grabar en mi casa, no sé qué hago, es que es increíble. Esto de vivir con 6 personas es complicado. Bueno, sigo contándoos, pues os traigo aquí un nuevo vídeo de la flauta, esta vez la canción de Payphone, de Mario en 5, que me habéis pedido en los comentarios. Y bueno, como ya sabéis, tenéis abajo de la descripción los links. Podéis comentar, darle un like, seguidnos en Facebook, más uno en Google+, Twitter, suscribiros al canal, comentar canciones, pedir, etcétera, etcétera. ¿Y por qué lo digo ahora? Porque después se me olvida. No, se os olvida vosotros hacerlo, acordaos de este dato. Luego tenéis que acordaros, y si ya estáis suscritos, pues bienvenidos otra vez a otro vídeo. Y ahora vamos a poner la canción, ¿por qué hablo tan rápido? No lo sé, hoy me siento ahí con ganas de hablar rápido. Bueno, venga, ahora vamos a poner la canción Balloon Fire, la voy a tocar yo como siempre, vos los escucháis y después explicamos cómo se toca en cada cosa. Un saludo, chavales, y hasta ahora. ¡Gracias! 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 Es complicado, pero si lo practicáis os va a salir bien, ¿vale? Además es un signo que se usa bastante en la notación música, así que si alguno quiere a ser músico, vas a tener que acostumbrarlos a ver esto de aquí a dos bemoles juntos. Bien, vamos a empezar con la canción. Bien, he visto que es una introducción sencilla que es la que se va a estar repitiendo durante toda la canción y empieza con un mi. Mi, fa, sol, re, do, do, si, sol, fa, 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 mi, do, fa, mi, re, do, mi, re. Bien, este re de aquí es como si fuese un re de este, pero se me ha comido la ligadura, que es esta cosa de aquí. ¿Por qué? No lo sé, estaba tonto hoy. Bien, lo veis, es sencillo, esta va a ser la estructura que se va a ir repitiendo durante toda la canción, así que si os la aprendéis es fácil, ¿vale? Repetimos. Mi, fa, sol, re, do, do, si, sol, fa, 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 mi, do, fa, mi, re, do, mi, re. Vale, es sencillo. Bien. Bien. parte de aquí es como la parte que le mete así un poco de caña y emoción a la canción. Entonces empieza con do, 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 sol, 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 mi, re, mi, re, do, sol, 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 mi, re, mi, ¿vale? Es una sucesión de notas rápidas, pero que solo son tres notas, do, sol, mi, re y la, ¿vale? No sé contar, pero son pocas notas, ¿vale? Seguimos, do, sol, 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 mi, re, mi, do, sol, 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 mi, re, mi, do, sol, 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 mi, re, mi, re, do, sol, 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 la, mi, mi, do, sol, 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 mi, re, mi, re, do, sol, 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 mi, re, mi, do, sol, 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 mi, re, mi, re, fa, mi, do, fa, mi, re, mi. Bien, esta cosa aquí también, que no me deja bajarla, este fa con un bemol delante es un mi, ¿por qué? Porque entre mi y el fa hay solo medio tono y si le bajas un medio tono al fa es un mi, ¿vale? Es sencillo, cuando veáis también un fa con un bemol delante es un mi, no me lo he dejado bajar, siento mucho. Seguimos. Bien, esta parte de aquí es, bueno, muy sencilla porque es todo el rato la misma nota, solo cambian tres, creo, ¿vale? Empieza mi, 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 re, mi, ¿vale? Esto aquí el programa hace una cosa muy rara que es mi, 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 re, do, mi, mi, re, do, ¿vale? Es una especie de nota que se va ahí en todo el medio porque estaba tonto y no me dejaba ponerlo bien. Pero seguimos. Mi, 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 re, mi, 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 re, re, si, si, do, sol, mi. Esto si, si, las notas sabéis que no llegan. Y si no lo sabéis, pues, joven, me enteráis bien. Bien, esta nota de así podéis tocar en vez del si un re, porque así haría una tercera por encima del si y quedaría bonito. ¿Vale? O si no, pues un do mismamente y ya está, que no se aprecia casi. Si, do, do, sol, mi, 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 re, 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 mi, fa, sol, re, do, do, si, sol, fa Y empecé ahí otra vez, con la dinámica de antes, con los mismos tiempos, vamos a seguir escuchándola Bien, esta parte aquí es la novedosa que aún no hemos visto Que es ya la última cosa que vamos a poder ver en la canción Y luego todo lo demás es repetido Que es como una especie de... un acompañamiento que mete en el estribillo para hacerlo más chulo Especial, do, mi, fa, mi, re, re, do, do, re, mi Mi, fa, mi, re, re, do, do, sol, re Esta de aquí he tocado un do, ¿vale? Mismamente, no pasa nada Do, mi, fa, mi, re, re, do, do, re, mi Mi, fa, mi, re, re, do, do, sol, re Mi, do, sol, 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 ¿vale? Ahí volvería otra vez a la misma dinámica de siempre Y aquí vuelvo a repetir Do, sol, 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 fa y re, mi, re Do, sol, 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 mi, re, mi Do, sol, 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 mi, re, mi, re Do, sol, 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 la, mi, mi Do, sol, 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 mi, re, mi, re Do, sol, 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 mi, re, mi Do, sol, 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 mi, re, mi, re Fa, mi, do, fa, mi, re Mi 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 do, do, si, sol, fa, 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 mi, do, fa, mi, re, do, mi, re, mi, fa, sol, re, do, do, si, sol, fa, 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 mi, do, fa, mi, re, do, mi, re, do, mi, fa, mi, re, re, do, do, re, mi, mi, fa, mi, re, re, do, do, sol, re, mi, fa, mi, re, re, do, do, re, mi, fa, mi, re, re, do, do, re, mi, fa, mi, re, re, do, 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 re, mi, fa, mi, re, re, do, 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 re, mi, fa, mi, re, do, 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 do Mi Fa Sol Re, Mi Fa Sol Re, Do Do Si Sol Fa, Fa Fa Mi Do Fa Mi Re Do Mi Re Mi, Fa, Sol, Re, Do, Do, Si, Sol, Fa, 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 Mi, Do, Fa, Mi, Re, Do, Mi, Re, Do, Mi, Re, Do, Mi, Fa, Mi, Re, Re, Do, Do, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Re, Do, Do, Sol, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Re, Do, Do, Sol, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Re, Do, Do, Sol, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Re, Do, Do, Sol, Re, Mi, Fa, Sol, Re, Do, 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 Sol, Re, Mi, Fa, Sol, Re, Do, 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 Sol, Re, Mi, Fa, Sol, Re, Do, 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 Sol, Re, Mi, Fa, Sol, Re, Do, 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 Sol, Re, Mi, Fa, Sol, Re, Do, Do, Do sol, fa, 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 mi, do, fa, mi, re, do, mi, re. Mi, fa, sol, re, do, do, si, sol, fa, 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 mi, do, fa, mi, re, do, mi, re. Y aquí acabaría, ¿vale? Es bastante sencilla, se repite mucho. Y una cosa que os recomiendo siempre, pero no sé si lo haréis o no, como yo lo estoy cantando, cantadlo vosotros porque así se os va quedando en la cabeza y no tenéis que leer las notas, sino que la vais repitiendo en vuestra cabeza. Y desde ahí la vais tocando en la flauta. Suena muy extraño, pero es que pasa así. Yo me aprendo, por ejemplo, todas las canciones que he tocado durante todos los vídeos, me las sé de memoria. Sí, todas. Y ahora mismo podría cantarte las notas de cualquiera. Pues entonces, si tú te aprendes esta con las notas en la cabeza, cuando la vayas a tocar en la flauta, se transporta directamente de ser un mi a ser la posición de mi, etc. Así, si lo vais probando, os prometo que sí que os funciona bien. Voy a limpiar la flauta. Y ahora vamos a proceder a tocarla todos juntos con la flauta. ¡Empezamos! ¡Espera! ¡No empieces! Que han puesto una bomba ahora mismo y he tenido que parar a recogerla, lo siento. Como sabéis, yo soy superhéroe y esas cosas. Venga, seguimos. La línea verde os marca lo que tenéis que tocar. ¡Venga, ya está! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.